Pues hay un sentimiento muy generalizado entre todas las comunidades autónomas, al cual nos sumamos y que estamos manifestando todos en esta conferencia sectorial, que es que no está habiendo participación ni consulta hacia las comunidades autónomas en relación con los fondos europeos Next Generation. Las comunidades autónomas queremos ser consultadas, queremos que se nos dé participación, queremos ser escuchadas al menos en tres puntos concretos. En primer lugar, en la distribución de los fondos europeos entre comunidades autónomas. El Gobierno ha hecho una distribución sin tener en cuenta la opinión de Castilla y León y además esta distribución ha sido, como es conocida, teniendo en cuenta criterios que perjudican los intereses de Castilla y León. En segundo lugar, queremos ser escuchados en el procedimiento de elaboración del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. No se trata de que esto es algo que decida el Gobierno y las comunidades autónomas seamos mera gestora de estos fondos, sino que queremos tener participación para tomar decisiones que afecten en nuestro territorio. Y lo tercero es que queremos también participar en el plan de reformas que tiene que acompañar a ese Plan Nacional ante la Unión Europea. Y, por tanto, ir definiendo cuáles son las reformas que tienen que hacerse en el conjunto de España, algunas de las cuales tendremos que aplicarlas como unidades autónomas. Y, por tanto, esta es una queja generalizada, que queremos más participación, queremos ser escuchadas. Y en el caso concreto de Castilla y León, esta queja se manifiesta en el hecho de que no se han tenido en cuenta criterios objetivos y justos para el reparto de estos fondos, que no se ha definido una serie de materias sobre las cuales centrar estos recursos para garantizar esta recuperación económica y que no se nos está teniendo en cuenta en relación con los escenarios de los programas de reformas que se tienen que elaborar en el conjunto de España y que algunos de ellos tenemos que gestionar las comunidades autónomas.